Yo, L-K-I-M-I-I, ese es el key Me pregunto por qué tú me gustas tanto De vez en cuando no me gustaste Yo sé que no soy un santo Pero tranquila, no vamos a tipiarte Y en la noche, no sepaste Tú tranquila, que no voy a lastimarte Ya no te digo, me valoraste No voy a hacerte daño, desatazaste Sete ya ese canal, que eso no va a pasar Ya no te voy a lastimarte Mi trago te quiero amar y te quiero respetar, eh Hoy tú te quieren desnudar Y en tu boca, me quedo preso Tú tranquila, no te voy a coger pa' eso Es mejor que tengamos mucho sexo Y aparte de eso, te voy a dar mis besos En la madrugada, te quiero comer a ti Donde tú no puedas más, y te vengo encima de mí Que me digas para allá, y ya no repetí Que se queden sanas, y de fondo de este beat No quiero saber que yo solo a ti te di Y tranquila, que tú me llevas la convencí Yo tengo muchas, pero tú pa' ti ¿Qué es lo que ves? Tú me tienes loquito con tus fotos Tranquila, que el corazón ya lo tengo roto No tengo motivo, excusa, pa' fumarte el foco Porque tú me paras el ovión con los pilotos, eh, eh Sete ya ese canal, que eso no va a pasar Ya no te voy a lastimar, eh Mientras yo te quiero amar y te quiero respetar, eh Hoy tú te quieren desnudar Y en tu boca, me quedo preso Tú tranquila, no te voy a coger pa' eso Es mejor que tengamos mucho sexo Y aparte de eso, te voy a dar mis besos Con todas tus fotos Tranquila, que el corazón ya lo tengo roto No tengo motivo, excusa, pa' fumarte el foco Porque tú me paras el ovión con los pilotos, eh, eh Sete ya ese canal, que eso no va a pasar Ya no te voy a lastimar, eh Mientras yo te quiero amar y te quiero respetar, eh Hoy tú te quieren desnudar Me quedo preso Coge pa' eso Eso no va a pasar